Ah, bueno, antes, como vamos a hablar de espectáculos, voy a invitarte a ti, a Sasha, que la acabo de conocer. Sí. Este... ¿Qué tal? Bien, está. El niño está bonito. Él es... No me gustan los niños, pero está bonito. Yo te quiero decir también, Pati, que tu mía aún me alocó. Ah, sí. Ahora, ese uno va a decir, yo la veía cuando era chiquito. Ahora, si yo la veía cuando era chiquito. No, no creo, no creo. Quiero invitarlos, hoy estamos inaugurando el salón de belleza Soho Color, soy la madrina. De hecho, vine también por eso, así que en el local de San Borja, como no vayas, no regreso a tu programa. No, de ninguna manera, ahora lo volvemos a repetir al final, pero vamos a hablar de Jennifer López. Jennifer López. ¿Tú te vas a decir que no te gustan los bebés, los chiquitos? No, no me gustan los bebés. ¿Crees que tienes quince en Sasha? Qué lindo. No, pero obviamente, no, es una mujer espectacular. O sea, es una... Y se mantiene muy bien, ahí la tenemos, súper bien. Bueno, ella se acaba de ir ayer prácticamente, ha estado por todos lados buscando... Está buscando talentos para eso, sí, sí vi la nota. Y ha estado por todos lados comiendo de aquí para allá. Hoy pasa, se parecen en algo. Bueno, se parecen... ¡Ja, ja, quisiera mujer! Se pareció también con su novio, ¿no? Sí. El tal Gasper Smart, que tiene 24 años. Pero ya lo hizo oficial. O sea, digamos, ya están las fotos, creo, ¿no? Bueno, no sé, pero ha estado con él por todos lados. Sí, lo saca a pasar por todos lados. Con Gasper. Lo cierto es que J. Lo a sus 42 años se mantiene bien maravilla. Ajá. Bueno, bebió pisco, se fue por Barranco. Así es. La gente... Pasó por el Ayahuaca. ...la cató un poquito. Y en el Ayahuaca también. Ah, sí, pasó por ahí. Y conmigo me han llevado por allá. No, 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 no. Espera. No, 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 no. No te preocupes. La cosa es que ella se lució regia, como la vemos, y feliz de la vida. No dio ninguna conferencia oficial, pero así... Bueno, yo no creo que pueda haber una conferencia oficial con el problema que tiene... Bueno, la polémica que tiene ahora, ¿no? Con el novio. Ah, claro, claro. O sea, como la primera pregunta que te van a hacer o te van a decir es... Tu niñito de 24 años, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal tus hijos, no? Pero ella se le ve regia. Pero en verdad es distintísima cuando está súper producida en un show que cuando está... Sí, claro, ahora, ¿no? Yo creo que es todo. No, no. Bueno, es mejor que yo, ¿no? Pero sí, es verdad. Ella tiene tremenda producción, o sea... ¿No? Nunca sale mal, nunca sale pedo. Y además el reality lo hace con su ex, ¿no? Lo está haciendo con Mara Canto. Sí, sí, yo no me imagino eso. Eso debe ser bien complicado, ¿no? Pero bueno, ahí seguramente el dinero pone aparte las diferencias, ¿no? Bueno, uno cuando es profesional, esa es la palabra, ¿no? Cuando es profesional, tienes un contrato, pero yo me imagino que debe ser bien difícil. Salir con un niño de 24 años y trabajar con tu... a un esposo tan famoso como tú, no es fácil. Pero bueno, como diría... Eso vende, eso vende. Eso vende. Todo, a la hora les encanta. El árbol solito empezó a cantar. Bueno, calle 13, estuvo aquí también. Calle 13, y bueno, tú sabes que hace un poco, ¿no? O sea, ya estuvo Eva Young en un concierto y fue muy criticada. Ah, sí. Yo lo vi por internet. Y ahora pasó lo mismo con calle 13. Bueno, calle 13 vino a Lima y llegó cuatro horas tarde, ni más ni menos. Salió a cantar al escenario y le llovieron botellas, lladeros de todo, insultos, qué sé yo. Pero la cosa es que calle 13, bueno, continuó con el show, entre gritos, entre insultos, y finalmente en algún momento del show paró el espectáculo y se lanzó tremendo discurso. Y dijo... No, claro, ellos en realidad creo que el avión llegó tarde, no tenía la ayuda, pero igual le dijo a la gente, entonces el que no quiere se va. Lo que sucedió precisamente es que había una fiumbre en Venezuela y nuestro amigo residente de calle 13 decidió que tenía que ir a Venezuela a gritar, a hablar por un Puerto Rico libre, que no quiere ser colonia, que es lo de Estados Unidos, ¿no? Entonces puso de lado sus compromisos, ¿no? Pensando que iba a lograr llegar a tiempo y bueno, tuvieron un problema en Venezuela con el vuelo y llegaron tarde. Llegaron tarde. Y eso fue justamente lo que explicó cuando paró el concierto, de una manera un poco alturada, ofensiva. Yo creo, en todo caso, que cuando uno es artista y tiene un compromiso, y me ha pasado a mí, pues tu opinión personal, familiar, de política queda al lado. Si yo tengo compromiso hoy contigo a las 10 de la mañana y se me ocurrió que mi tía va a ir a un restaurante y se me ocurrió sentarme con ella, pues no voy con ella porque tengo compromiso contigo a las 10 de la mañana. Entonces yo creo que eso es un error de él, porque en todo caso, si sabía que había una cumbre, pues no hay un compromiso con los peruanos a un horario. O sea, creo que es una falta de respeto. Lo que pasa es que se dijo también que como la gente le había hecho toda esta nota a Eva, con los extranjeros siempre son mucho más complacientes, sin embargo no fue así igualito, la gente reclamó y como dices tú tenían toda la razón. Además es dos públicos diferentes, Calle 3 es público juvenil, Eva Young es otro tipo de público y los chicos son más agresivos incluso a la hora de criticar o a la hora de exigir. Así que me imagino que eso debe ser terrible. Ahora vamos con Olenka, Olenka Zimmerman. ¿Qué pasó con Olenka? Olenka lució en el Callao está de moda, un vestido, yo no sé si usted lo podría estar. Ay, por favor. Mira. ¿Qué tal Olenka Zimmerman? O sea, bella también. Mira por atrás. Ay Dios. Que se mantiene intacta a través de los años. Bueno, y a pesar de que acaba de terminar una relación con pelo madueño. Esa no la sabía. Ah, está de moda y terminó. Está de moda y terminó. Oye, es que es lo que te perdiste. Pero mira su vestido. Pero ¿qué tiene de diferente ese vestido? No me entiendo. Eso. Se le olvidó el forro. No, el vestido está lindo. No, la verdad que está. Bueno, ella tiene un cuerpazo. Sí. ¿Cuántos años tiene Olenka? Ya tiene más de 40. ¿Vas a 40? Ay, no te creo. Esta regia. Todos somos en esa base Es mayor que nosotras Está regia, regia La cosa es que el evento fue un éxito Está linda Todos ahí, mira qué bonito Es súper espectáculo Pero en realidad en el extranjero La gente usa mucho ese tipo de vestuario Para animar Tú la vistas Jennifer López Y Jennifer López cuando quiere va casi desnuda A una alfombra Y eso es normal Acá te salgo así y te ponen la cruz encima No, claro, pero el vestido cautivó a todo el mundo Pero a Olenka se lo permite Por supuesto Yo veo que Sasha le permite todo a todas A que tiene falda Bueno, vamos a hablar de Magali Magali cada fin de año es un evento especial Hace un show Y esta vez ella disfrutó Con una serie de espectáculos folclóricos Y se dio el gusto De usar su ropa Bueno, su vestido folclórico Pero mini, mini Sigo siendo cholita provinciana Habló que en verdad Cuando llegó de guacho Todo lo que pasó, etcétera Y ella dijo Pero ella después Como siempre Dijo Yo sí soy inteligente Porque debajo de mi pollera Tengo mi malla Porque a todas le sacan pues la... Ah, sí pues Ella es mujer precavida No se dejó captar por las cámaras Con un calzón Como le hiciera... Bueno, sí Sí, ella siempre tiene la cámara Para encontrar el defecto de la otra persona Obvio que tú no la vas a tener Así es Aparte tendría 10 personas de producción atrás Mirando que no se le vean Claro, claro Pero igual Ella se puso sus... Ella se puso su pantaloneta Su chorcito Y fue y disfrutó del show A mí me parece muy bien Que más no se le vea Pero me parece bien Porque es verdad Pues toda la que quiere que se le vea Mira Honestamente Honestamente Cuando estás en un escenario Tú sabes lo que te pones Y el artista sabe Hasta el alto Si te va a ver Si no se te va a ver Si tú crees polémico O sea, eso es... Eso es obvio Sí De verdad Si no quieres que te vean Así es lo que hizo Magali En todo caso A mí me da mucho gusto Ver a Magali Divertiéndose Y haciendo otro tipo de cosas Que no son lo que suenan Hasta con Frecia Linda Se lo celebra Le quitó la chamba a Tula Sí Claro Claro que sí Bueno Ahora sí Nos vamos con La señora Gisela Barcárcel Que esta vez Este sábado Se volvió a ver el gusto Porque hizo algo muy gracioso Estaba, me parece Jesús Neira Y termina el baile Todo maravilloso Y arrastra pues Por todo el escenario ¿Qué crees que hizo Gisela? Se arrastró también No pude más Y le pidió a Jesús Que la arrastre Jesús Neira también Ay que divertido Bueno Gisela es la reina del rating ¿No? Y no tiene este reparo Sin hacer lo que le... Lo que le provocan Pero mire El paso Era el paso Ella también No, pero ella estaba en producción Mírale las piernas Claro Ella regia con las manos Y con todo Todo está calculado A mí me pareció genial Lo único que me preocupaba Era el vestido Dije No, porque se estaría jalando El pelo Pero genial La verdad Con todo el estilacho Yo bailé ahí Y el piso es como muy... Muy revaloso Sí, muy revaloso Sí, sí, sí Que arañó el vestido No creo No creo Pero quedó rella También Ella se dio el gusto Pues ella puede hacer El lujo que quiera Es evidente que Gisela Se divierte en su programa Así es De verdad que sí La pasa súper Bueno, acabamos los espectáculos Se acabó el chismesito Los comentarios Y nosotros queremos agradecerte Nuevamente Pati Y recuerda tu evento Por favor De si no no vienes nunca más Ay, gracias Pati Toma estas lindas flores Así, así de seco Toma estas lindas flores Quiero agradecer Por la invitación Entrar a este canal Ha sido Wow Entrar corriendo Me he hecho recordar Muchos, muchos años Es un canal Al que quiero mucho Al margen de Que ya no sé Las personas que trabajaron Conmigo aquí Todos los técnicos Un beso Rosita Vino de maquillaje De vestuario Lito Lito Vive, vive Está entornillado En este canal Es lo máximo Un gran profesional Sí, es lindo Y que agradecer Agradecerte a ti Por la invitación A todas las personas Que quizás no he podido Ir a los programas O no verlos Disculpen Ha sido un pequeño tiempo Que estoy aquí Quiero invitar Te quiero volver a invitar A ti Sí, sí, sí A que vayan a Soja Color Estamos hoy día Inaugurando A las 8 de la noche Soy la madrina Con uno Creo que El galán de la novela Y eso Así que se van a Dar un taquito de ojo También Así que Espero verlos pronto Gracias por A toda Toda la prensa Gracias a toda la gente Que está apoyándome En esto No pensé Que me recibieran Gracias Gracias a todos Gracias a todos Ya aparezco Ya aparezco extranjera Ya aparezco extranjera Primero lo nuestro No le poncen los brazos No, Martina Ay, no Salgo Nos vamos Volvemos también Con el doctor Dueñas Y está aquí ¿Verdad? Vamos a hablar De las mujeres Tiene colores Ay, no No creo que me pregunte nada Debo hacer pausa A verlo Ya Aplausos